¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí dos marcados! ¡Tratemos dos! ¡Al siguiente objetivo! ¡Yo conduzco directo! ¡A un trato! ¡Vamos por el siguiente! ¡El contacto parece ser hostil! ¡Encontramos todas las cajas! ¡Suscríbete! ¡Marqué nuestro punto de destino! ¡Vamos a atacar a la caja! ¡Vamos! ¡Aquí dos! ¡Longad la caja de su sitio! ¡Localizada! ¡Apepérate! ¡Aquí dos! ¡Vamos! ¡Para por aquí! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Tiene una entrega de armamento. ¡Plindaje marcado! ¡Parque nuestro punto de destino! ¡Parque nuestro punto de destino! ¡Contrato aceptado! ¡Caja de suministros localizada! ¡A asegurarla! ¡Me tienen en la mira! ¡Equipo en el igual acecho! ¡No seamos la presa! ¡Se encuentra! ¡Soldado envío, cerca! ¡Soldado enemigo, cerca! ¡Con trato limpio! ¡Viva! El contacto parece ser hostil. El contacto parece ser hostil. ¡Disparan por aquí! ¡Es una baja! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Suscríbete al canal! ¡Está cerca! ¡Suscríbete al canal! Atacando al objetivo. Tenemos que ir a la zona segura. Mejoras de campo ubicadas. Contacto por aquí. ¡Suscríbete al canal!